Un, un, un Porque nuestro amor Lo dejaste tirar a un bar Entonces pésame otra botella Que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor Y tu noche se muere en el bar Entonces pésame esa botella Porque el trabajo te voy a dejar Hoy tú te vienes conmigo Y quizás mañana Cuando te vayas por la mañana No digas nada O quizás lo noté en tu mirada Tú ya no busques más excusas Si ese bobo a ti te gusta Dame a mí la parte tuya Ya no te quedes confusa Ahora hay otro en tu vida Te cura tus heridas Vamos a beber, vamos a fumar Y olvidar lo que hace mal Ahora hay otro en tu vida Que cura tus heridas Vamos a beber, vamos a fumar Y olvidar lo que hace mal Porque nuestro amor Lo dejaste tirar a un bar Entonces pésame otra botella Que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor Y tu noche se muere en el bar Entonces pésame esa botella Que en tus tragos te voy a besar Yo estoy mejor aquí con la mía Vamos de noche y volvemos de día Hasta que salga el sol ¿Quién lo diría? Viste que fuiste y sale todavía Que ironía Que disfrutaría Que era quien quiera mi cama vacía No creas que no vi tus llamadas perdidas Pero estoy muy difícil Viviendo mi vida Sorry Porque nuestro amor Lo dejaste tirar a un bar Entonces pésame otra botella Que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor Y tu noche se muere en el bar Entonces pésame esa botella Con tu tragos te voy a besar Se muere en el bar Lo dejo en el bar Se queda en el bar Y tu noche se muere en el bar No dejo en el bar Se queda en el bar Porque nuestro amor Y tu noche se muere en el bar Ni, ni, ni Ni, ni Ok J. Davies